De acuerdo con el reporte del 4 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 29 personas recuperadas, 4 fallecimientos, 26 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 22 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 4.244 personas recuperadas, 6.581 casos positivos y 1.004 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, 13 registraron en la CESA y corresponden a un masculino de 69 años sin ninguna comorbilidad, una mujer de 45 años con hipertensión arterial sistémica y un masculino de 85 años con hipertensión arterial sistémica. En el IMSS se registró el fallecimiento de una mujer de 73 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 11.371 casos negativos y 329 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 3.334 se han registrado en la CESA, 2.100 en el IMSS, 586 en el Issste, 561 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 395 se han registrado en la CESA, 460 en el IMSS, 138 en el Issste, 3 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 7 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.112 casos, Apisaco 742, Chautempan 465, Huamantla 398, Zacatelco 308, Contla 254, San Pablo del Monte 210, Yauquemecan 183, Calpulalpan 180, Tlaxco 160, Totolac 150, Tetla 131, Santa Cruz Tlaxcala 130, Papalotla 128, Ixtacuixla 127, Apetetitlán 124, Panotla 116, Nativitas 98, Xalostoc 96, Zompantepec 94, Teorocholco 84, Amahac 83, Tepeyancos 72, Xicot 5 71, Tlaltelulco 66, Tenancingo 62, Tetlatlauca 54, Xaltocan 52, Tepetitla 51, Tequexquitla 48, Lanacamilpa 43, Tetlanocan y Guayotlipan 42, Coapiaxtla 41, Huat 5 40, Xtenco 38, Nopalucan 37, Locatlán 35, Ayometla 34, Zitlaltepec y Alzayanca 28, Terrenate y Achocomanitla 27, Xilosostla y San José Teacalco 24, Coacumulco 23, Sanctorum y Aguamanala 22, Atlangatepec 21, Texoloc, Mazatecoxco y Muñoz de Domingo Arenas 17, Españita 15, Santa Polonia Teacalco 13, Quileta y Zacualpan 12, Lázaro Cárdenas 9, Benito Juárez 8, Emiliano Zapata y Tecopilco 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Con información de la redacción, Ahora Noticias.